¿Cómo se rompe los hábitos? No son infinitos como el universo, pero la familia, la sociedad, la cultura nos ponen un molde. Cuando nos salimos del molde empieza la curación. Y no solo eso, hay que hacer algo que nunca haya hecho uno y mientras más difícil, mejor. No son infinitos como el universo. 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 No son infinitos como el universo.